Satancito, Satancita sean bienvenidos a The Binding of Isaac Repentance El día de hoy vamos a estar jugando en difícil con Azazel Nos quedamos en el capítulo anterior Debloqueando a los personajes, ¿no es cierto? Sitio y un sitio Bueno, el día de hoy vamos a intentar ¿Qué hacemos? ¡Ah! Intentemos desbloquear a un personaje ¿Cuál? No tengo idea Ya, dos pisos sin recibir daño Y dos pisos sin agarrar corazones ¿Por qué estamos jugando con Azazel? ¿Por qué uno de los personajes más fácil para jugar al inicio? ¡Satancito, Satancita sean bienvenidos a The Binding of Isaac Repentance! El día de hoy vamos a estar jugando con Azazel Vamos a estar jugando en la dificultad difícil Y vamos a intentar desbloquear dos personajes más de una sola tirada ¿Qué personaje intentaremos desbloquear el día de hoy, tío? Y un sitio bonito del corazoncito Vamos a intentar desbloquear a Samson Y, si no me equivoco, a Evie Que Samson, como saben, lo intentamos desbloquear de... Del anterior Y se consigue... Matando... No, se... Estoy como despertando de nuevo del sueño Son las siete y media de la mañana ¿Cómo se consigue Samson? Se consigue no recibiendo daño por dos pisos Y ahí se consigue... Si no me equivoco, agarrando corazones Bueno, 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 bueno Vamos rápidamente Ya desperté del sueño Ya desperté del... Ya, listo Tenemos un huevito Que este... Creo que no nos hacen daño a las explosiones No quiero conocer La verdad es que no he jugado... No he jugado tanto con el huevito Intentamos hacer algo, pero no funcionó Después vamos a ver lo que podemos hacer Eh... Intenté hacerlo rápido Porque hay un personaje Que no sé si podemos desbloquear todavía Pero sí tiene que matar al jefe En menos de un minuto El cual nos va a soltar un ítem Que es especial de... Como... El evento que vamos a desbloquear con el personaje Pero ese ítem te pisa mucho La pata de mamá te la tira en la cabeza Entonces tienes que estar esquivándola Tienes que tener cuidado y cosas así Con el huevito sé que le hace counter a ese ítem Entonces... Podríamos haber... Uy... Me estupidecé porque no tenemos corazones Eh... Le hace counter a ese ítem Entonces podríamos haber... Intentado... Conseguir ese personaje ahora Pero no... No se va a poder No nos han hecho nada de daño hasta el momento Así que tenés cuidado porque... Vomita Ok... Con cuidadito Y es bastante sencillo Sobre todo con Azacel Si ustedes no saben como desbloquear un personaje Intenten con Azacel Ya que los va a acarrear en todas sus partidas Tiene... Poco rango sí Pero ya empezamos con... Bastante daño Agarré solamente un ítem de daño Ya tengo... Siete... Siete con setenta y ocho... Con setenta y nueve Que sería siete con ochenta Hay que... Háganse una idea Es hermosito A ver... Tenemos bomba Acá no me puedo... Puede ser... Podemos intentar entrar a la sala de pincho Sin hacernos daño Pero necesitamos otra bomba Y corroborar si está ahí realmente Pero toda la calma Toda la calma No sé... Anoche me quedé... Dormido con... Uy... No, no estoy Anoche me quedé dormido Con la ventana abierta Y estoy como... Constipado Ya estas... Son bastante fáciles de esquivar Solamente nos siguen Listo Y acá hay un arcade Bueno Había que tener cuidado Había que tener cuidado Porque este no suelta una... Una... Una muscatron Uy... Bastante bien Bueno... Saqué profit Ok... Hacemos solamente una corrida de esto Y esto... Vamos primero a entrar a la tienda A ver que hay Este... Vamos a empezar también a rellenar la tienda Para que después la tengamos de... Más nivel Para que nos salgan más ítems Cosa más interesante Que está malita La verdad Ok... Este... K-Mo... Cuando entramos a una sala Nos camufla Entonces con eso ya no tenemos... Ya no tenemos que estar pendientes De que nos hagan daño Ahora Hacemos así No nos hacemos daño porque volamos Ahí no hay nada interesante Nos devolvemos Listo Ingresamos a ese lado No nos lo contó Porque no matamos a los bichos Pero... Realmente entramos Y no vimos que había un cofre bueno No había nada A lo mejor Nos podría haber dado algo Si matábamos a la araña Pero... Da igual... Da igual las arañitas Ok... No sé si contará El corazón arriba El que tenemos El azul Ya que ese es de ítem No sé si llegará a contar de que... Para no recibir corazones de daño O sea... Para no agarrar corazones Uy... Voy a tener que hacer el stream Un poco más tarde O sea... La grabación un poco más tarde O dormir Porque estoy... Estoy, estoy Ya... Esto es... Multiplicador Templates Muerte Joker Joker Nice Enamorado Prefiero... El Joker Y muerte Si bien... Hasta el momento no hay ningún ítem que me interese y aparte no sirve para el personaje Así que no... Ya... Ahora deberíamos haber desbloqueado dos O... Uno Ok... Evie y Samson Bien... Debloqueamos los dos Ahora ya nos podemos connotar Pum... Nos vamos acá... Pum... Agarramos esto... Agarramos esto... Nos vamos... Ahora ya estamos connotadísimos Bueno... Bastante sencillo de bloquear a esos dos Vamos a seguir con la partida Agarramos una llave dorada Bastante nice Tenemos enamorados... Bueno... De lovers si nos sirve Uuuu... Entramos otra vez Eh... Podría haber ahorrado el de Joker Para ocuparlo... Si es que no nos salía Pero... Tan ansioso verdad... Tan ansioso Justice... Bien... Ok... Tenemos cinco moneditas... Podríamos entrar a la tienda ya que nos sale gratis... Podríamos entrar para... Para simplemente donar... The Judgement... Ok... 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 Hasta el momento nos han hecho solamente... Poquito daño... Vamos a entrar acá... En vez de donar... Quiero un poquito de vida... Porque así... Si es que nos toca algún arcade o... Alguna... Algún tipo de máquina de donación... Podemos sacar más plata y donamos esa plata... Porque tenemos cinco... Intentemos hacerlo rendir... No sé si ahora... Nos dejará ir a tipo... Bus Rush... O... Nos dejará solamente en el pie de mamá... Bueno... De todas formas... Tenemos que intentar llegar antes de los 20 minutos... Para que nos dé... Una... Bus Rush... Si... Si no... Obviamente no se puede... Ese si nos sirve... Ya que ese... Nos da más... Nos da más... Más probabilidad de arcade... Cuidado... 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 Bien... Listo... Ese... Nos sigue también... Vamos a ver si podemos juntar un poco más de... Moneduskis... Moneduskis... En la fogata la podemos romper... Pero nos quita tiempo... Intentemos conseguirla de otra forma... Ok... Por ejemplo acá... Súper rapidito... Acá... Nice... Recién nos dio al alcance... Así que no nos importa si nos quita un poquito... Estamos bastante... Bastante... Bastante tranquis... Acá entramos... Ese si nos sirve... De hecho... Podríamos llegar a romper... Para conseguir nuestro chanchito... Mmm... Ahí tenemos que ver cómo lo hacemos... Cómo podemos juntar un poquito... Este ítem del camo... De la... De la gafa... Que nos camufla... Es mucho mejor cuando tenemos lágrimas... Ya que... Si se dan cuenta... Cuando entramos a la sala... Estamos... Obviamente con camuflaje... Pero cuando vamos a disparar... Suena como... Pum... Ese pum... Ese de ahí... Nos da... Y nos eleva... Nuestro stats... Nos da... Por ejemplo... Nos disparamos rápido... Hacemos un poquito más de daño... Y cosas así... Pero como tengo ahora mismo... El brimson... Que es ese rayo pequeño... Eeeh... No... No nos suelta... Pero normalmente... Nos soltaría un par de lágrimas... Eeeh... Se nos duplica... Literalmente el daño... Miren si ahí tengo... 15... Disparo... Hasta como 32... Nos tiro por arriba... Así que está bastante... Bastante bueno eso... Obviamente no lo pudimos... No lo podemos aprovechar al máximo... Pero de igual forma... Bastante buen ítem... Para que no nos peguen... Sin nuestro consentimiento... Ok... Hermitaño... Ok... Nos saca de acá... Sin hacer más daño... Este también... Y este muerte... Podríamos ocupar... Eeeh... Emperador... Y muerte... Emperador... Muerte... Este hay que esperarlo acá... Este... Le tiran una bomba... Y lo explotan por dentro... Y aparte... Además que se queda quieto... Entonces... Es más jesotuboso... Este nos va a dar un par de corazones... Lo vamos a dejar ahí... Este... Lo agarramos... Ya que nos da... Fear... Y con... La lágrima terrorífica... Si el enemigo es muy grande... Y no lo podemos matar... Con... 19 daños... Que lo dudo... Eeeh... Lo asustamos... Y se va para otra dirección... Hay una piedra marcada... Listo... Me da igual dejarme un par de cositas... Porque después nos tenemos que devolver... Así que da igual... Si nos dejamos un par de moneditas... Un par de llaves... Da absolutamente igual... Ok... Vamos a ahorrar... Y después en la siguiente... Vamos a donar todos juntos... Oh... Hablando de donación... Este bot me está robando... No creo que me robe... Y nos suelta cosas troll... Ah bueno... Tan troll no era... Ok... Tiene nivel 1... Y eso que estamos jugando... Normalito... Y estamos consiguiendo bastantes cosas... No es que estemos haciendo switcher... Solamente conseguimos los personajes... Pues después desbloqueando cositas... Con los personajes... Imagínense... Ustedes con un poquito de conocimiento... Sobre el juego... Pueden... Hacer algo que pocas personas hacen... En un rato... Porque no creo que alguien... Que empezó a jugar hace poco... Pueda... Desbloquear 3 personajes... En una pura run... A lo mejor si tiene suerte... O... Se maneja en estos tipos de... De roguelike... Puede... Obviamente... Pero alguien... Por ejemplo un amateur... Que venga acá a jugar a Isaac... A lo mejor le cuesta un poquito... De hecho yo tengo un amigo... Que intentó jugar a Isaac... Y no puede matar al pie de mamá... No puede... Intente... Intente... Y no puede... Pobrecito... Ok... Ya tenemos 9 minutos... ¿Podemos ir a donar un poquito más? Claro que sí... Eh... Ultra secreta... La sala ultra secreta puede estar acá arribita... Vamos a romper... Da igual... Ok... Vamos a seguir donando... Vamos a dejarlo con el 35... Ya se abrió la máquina... Perfecto... Este puede que esté acá... Perfecto... Oh... Eh... El sol... Field of Fortune... Bueno... Me la llevaré... Me la reventaré... Ya... Voy a llevarme de Sun... Este... No sé... Lo que hace... Me voy a llevarme... El eléctil de las piedras... Voy a llevar este... Ya... ¿En qué piso estamos? Ya te llevamos 10 minutitos con 50 segundos... Ah... Estamos de sobra... Nos faltan solamente 2 para llegar a mamá... Después tenemos que desbloquear los personajes de Intent... No se crean que son los personajes... Los poquitos que hay... No... No se crean... Hay más... Hay más personajes... Y se desbloquean... Llegando a un lado... Muy arriba... En el... Muy arriba como en... Voy a ver un poquito de... Tranquilidad... Y hablo... Eh... Muy arriba en los pisos... Porque supone que... Que mientras tú... Entre más abajo llegues... Bajas a los basements... A... Los sótanos... Pero después... Un poquito de spoiler... Si no lo... Lo quieren escuchar... Terminamos acá... Y pueden subir el volumen... Ok... Terminamos a esta sala... Y le suben el volumen... Despauso y sobre el volumen... Eh... Cuando tú bajas sobre los basements... Obviamente vas bajando de pisos... Pero después cuando llegas muy abajo... Hay una forma de subir... Entonces tú subes, subes, subes... Llegas a la casa de Isaac... Y ahí en unas... Piezas... Está... Encerrado... Como la parte alternativa de tu personaje... Entonces con eso... Desbloqueas... Otro personaje... Pero eso es más adelante... Eso es más adelante... Ahora estamos jugando de chill... De tranques... Cuando ya tengamos que matar a Satan... Mega Satan... Y ya vamos a estar jugando un poco más tensa... Hasta el momento estamos todos... Todos chillin... Ok... Tenemos buen... Un buen ítem... No sé ni a dónde lo agarré... Pero bueno... Agradezco... Agradecido... Eh... Vamos a darle ahora las monedas... Al Budi... Al compañero... Porque... La máquina de donaciones... Que es lo que yo quería... Está... Averiada... Cuando donas mucho... Se avería... Ay... Casi... Ok... Eso me sirve... Casi me choco sin querer... Ok... Acá tenemos ya a... Nuestro boss... Nuestro boss Lightyear... Agárrate esta monedita compañero... Perfecto... Eh... No creo... Poder comprar algún otro objeto... Ya que nada... Porque no nos hace falta... Para matar... Ya estamos... Considerablemente bien... Incluso para llegar a matar a... A Isaac... Si es que... Se pudiera... Mmm... Así que no... No seguiremos... Recolectando objetos... Fuzzy... Ok... Se lo agarra él... A ver... A cuánto ya llegamos ahora de daño... Tengo 22... Claro... Te... Te lo duplica... Literalmente te lo duplica... Oh... Ese está buenísimo... Opa... A ver... Vamos a reentrar acá... Por si las moscas... No... No había nada... Eh... No... Está malo lo ítem... Bueno... Agárrate... Apúrate... Vamos... Oh... Nos suelto otro... Nice... Pues bueno... Está... Eso sí que está bueno... El... Emergency Contact... Tenemos dos... Podemos... Que no sé... Todavía estoy con la intriga... Si es que nos dejará ir... Más allá de... Mamá... O si... Ya ahí se acaba... Pero yo creo que hay que matarla... Como diez veces... Pero entre eso... Podemos desbloquear logros... Personajillos... Vamos a hacer cositas... Si de hecho yo... Yo... Pensé... Que... A donde no aparecían los logros... Era porque no hayas matado mamá diez veces... Me jugué en stream... Como veinte partidas seguidas... Así... Estaba chato... Y no... Era porque... No tenía el cosito de los logros... Al lado... No sé por qué... Mi tercero save... Si me deja y acá no... Bueno... Vamos a comprar una de las cartitas acá... Tenemos... Casi contact... Obviamente cuando no hay monstruos pequeños... Te los tiramos... Pero nos salvó de las dos... De las dos pequeñitas... Ok... No me gusta ninguno... Pam 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 pam... Ah... Tenemos... The tower... Bien... Bonita carta... Bonita carta... Me hicieron un daño entero de corazón en este piso... No hay problema... Tenemos más... Esto lo vamos a esquipear... Este se lo vamos a dar a él... Bien... Esto... Lo matamos rápidamente... Que nos dio fuerza... Bueno... No sirve... Es... Range... No sirve un montón... No... 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 Es mal item... Ese te cambia el personaje... Pero te quita el último objeto que recogiste... Es bueno si recogiste algo que no querías... Claramente... Pero... No... Está muy bueno... Bueno... Este me lo voy a llevar... Este lo vamos a ocupar... Para que nos de el buffo... El... El trinket... Tengo 15 minutos... Perdón... ¡Suscríbete! 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 Tenemos 15 minutos y llegamos de sobre... ¡Suscríbete! este lo vamos a reventar ahí este es de tower y este es sacerdote listo ahora les quiero mostrar algo por ejemplo por ejemplo esta carta que tenemos la que se nos quedó acá atrás la de fuerza que en inglés sería es strange vamos a hacer que no haga daño mira por ejemplo yo la ocupo me sube el daño y tengo un contenedor de corazón rojo bueno eso es lo que estaba comentando en el episodio anterior que con para hacer el logro de Maggi podemos ocupar una de estas cartas teniendo ya 6 contenedores y podemos obtener estas cartas podemos obtener 2 de estas y 5 contenedores como quieran ustedes pero con eso es suficiente ok le bloqueo un montón de cositas ok ahora si nos va a dejar se supone que seguir eso entonces nos da el contenedor rojo pero nos da por la sala no por el piso por la sala entonces tenemos que juntar las que más podamos porque igual se pueden botar las cartas y los trinkets se pueden botar bueno uy buena ja buen item no tenemos nada de daño así pero el trinket o sea el trinket el el objeto tenemos mucho DPS lo subimos con un poco de daño y estamos dados ahora ahora si si es que tuviéramos la lente de de camuflaje estaría estaría buenísimo porque no se nos va a duplicar el daño y todo bueno entonces que me voy para otro lado pero con esas cartas tú puedes juntar en un lado porque se pueden botar las cartas los trinkets tú puedes tirar entonces juntáis muchas si es que puedes y con eso tú te las llevas y puedes conseguir a Maggi super fácilmente donde no tenemos daño limpiamos esa sala casi en un minuto solo esa sala ojalá que nos da algo de daño en el siguiente que evitemos vamos a entrar acá why not bueno la máquina de donaciones se queda se queda para para todos tus para todas como se llama para todas tus partidas si no tienes monedas puedes tirar una bomba al lado de esa obviamente se te descuenta plata pero tienes monedas aseguradas incluso hay un mod que después le podría manejar que es para robar un ítem de la tienda entonces hay un ítem muy bueno tú no tienes plata no puedes sacar de la máquina de donaciones te lo robas pero después ya te dejan entrar a la tienda como que quedas como como ratero a ver tenemos acá 100% probabilidad de pacto Capricornio buena de mejorar la estadística no sé qué hacen no sé qué hacen porque hay hematemesis hematemesis cuidado 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 perfecto 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 a ver acá tenemos más píldoras ñami píldora otra píldora ñami píldora ustedes si quieren y pueden tómense la píldora si no casi siempre les pueden tocar malas yo no las tomo por los jajas igual si es que te tomas una y la partida se alarga y después tienes más píldoras obviamente si son malas ya vas a saber lo que hacen porque te quedan guardadas al principio si no tienes un ítem no vas a saber de qué son cada píldora porque va varía con varían los colores y todo dependiendo pero a mí siempre me han dado buena suerte las píldoras así que eso es lo de menos nos pudimos ahorrar la la carta del bufón que está bien no sirve en mal ocasiones cuidado que nos pegue cuidado que nos pegue cuidado que nos pegue cuidado que nos pegue listo what is that? dos llaves tres minutitos segundo piso va un poquito lento pero no tenemos daño y no podemos hacer nada ok tenemos ya suficiente entramos donamos rompemos y nos vamos voy a intentar conseguir por lo menos 100 moneduskis en ese contenedor y después vamos reponiendo vamos sacando cosas así tener un buen lote uy la apreté sin querer tener un buen lote que después podemos ir reponiendo sacando y cositas así para más partidas pensemos en el futuro es una inversión a largo plazo ok cuidadito 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 hacemos así hacemos así nada no lo alcance bueno si intento no se pudo quiero ocuparla para romper las fogatas y todo pero no ahora tengo que hacerlo yo encima de mi hice doble de daño soy horrible jugando sigo un poquito el juego pero sigo siendo horrible vamos 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 vámonos vámonos a la verga wey eh tenemos dos contenedores de corazón uno reutilizable y el otro no bueno ahora vamos a tener solamente uno vida gracias este me da daño vamos sigamos 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 ya acá si vamos a poder ir más lejos que mamá que mom ya ahí vi por la longitud de que teníamos los pisos podemos ir más lejos por lo cual tenemos que apurarnos para ir a la boss rush con esto yo creo que si lo podemos ganar creo y aparte se las quiero mostrar que tengo ansias por eso apúrate 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 vamos a intentar guardar vamos a intentar guardar corazones intentemos hacer algo casi bueno de wizard podríamos guardarla esta para así la boss rush ya como como son bosses va a tener que estar esquivando a lo mejor nos va a estar pendiente de todo lo que nos peguen por eso va a tener que tener como un aimbot que sería el de magician nos podemos ir nos podemos ir si nos podemos ir bueno a veces sueltan ítem así que por eso me metí no me metí por monedas me metí por ítem pero a veces el que busca oro solamente encuentra cobre y el que encuentra cobre busca oro y así suciadamente y hasta infinitio más allá ya se la saben ya se la saben pam 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 5 minutos uy no se no se no se estoy estoy pensando estoy craneando weas estoy craneando weas por arriba por acá arriba golpeamos 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 bien bien ok members como esta partida se alarga yo creo que podríamos ya empezar a a robar un poquito después la vamos a reponer ustedes tranquilos ok este es el membership a ver que hay bueno ítem dos muy buenos ítem bueno si hay que haber un ítem gratis por una bomba así que está bien el progreso de la tienda cuando vas poniendo por ejemplo tienda número 1 tienda número 2 no eso no se pierde ok solo se pierde lo que llevas ahorrado era muy buen ítem pero tan carito 40 la corona de espina den y está un el que lo reventamos porque nos da moneda de vez en cuando al golpear entonces con la membership con la membresía vamos a estar con notadísimos ok tenemos tres a uno no alcanza para nada uy se nos quedó una espero que después no nos moleste eso realmente no ha salido ningún tipo de maldición hay maldiciones que no puedes ver el mapa maldiciones que no te puedes ver la vida maldiciones que no puedes ver objetos y cosas así las maldiciones son o reyendo ojalá que no salga ninguna estoy yendo muy rápido me están pegando vamos a ir por acá para ver qué nos sale en el pacto si nos sale el gato las nueve vidas lo recojo sin pensar y va a estar mucho más tranquilo jugando igual de rápido pero más tranquilo la pala yo soy el equipo de la pala lo siento no puedo tenemos más rango se hizo daño una píldora dame 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 me no alcance perfecto tampoco se nota mucho la píldora tienen un un rango de mover tus stats mucho más bajo que los objetos ok así de repente sale shot speed down no es como no voy a disparar nada no es mucho más bajo y excluyendo obviamente el health up y health down que eso obviamente no te puede dar menos medio corazón sino que te los quita entero y te lo repone entero si es que si es que te da algún contenido rojo ok podríamos haber ocupado el ermitaño pero no vamos a borrarlo vamos a borrarlo oye si y mi y mi de magicien quedó arriba no creo que sí fuck a ver que ofrece bueno ahora mismo tenemos problemas con la vida así que no quiero que me mate no quiero que me peguen no quiero estar con nadie cerquita por favor váyanse a ver no sé que hace esto pero lo quiero probar con enemigos por si sirve ya te disparan bien la feromonas la feromonas tú te las tienes que tirar a dos enemigos cerca vamos a intentar si muero recuérdame como un héroe bueno no morí jem pero las feromonas ya no sirve se las tienes que tirar a dos enemigos cerca y cuando se las tiras te va a... se van a empezar a pegar entre ellas no tiene nada que ver que se peguen pero a lo mejor hacen un coito muy agresivo no sé pero si terminan matando eso sí es seguro ya esta es una mini boss rush como para que se hagan una idea me dieron un item y tengo que enfrentarme como contra tres o... o cuatro no creo que son tres enemigos pero la boss rush es mucho más grande y con enemigos mejores y todo se termino de renderizar un video para que vean que no solamente estoy jugando también estoy laburando a ver ustedes pero eran dos enemigos les mentí no eran ni cuatro ni tres me metí únicamente porque me daba vida, daño y aparte me iba a regenerar lo que ya tenía entonces era worth 100% creo que es acá era acá viejo soy tremendo amigo ok sigamos 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 hey minuto 11 miren acá por ejemplo pum tiro feromonas y se empiezan a pegar entre ellos me salen corazón entonces no le llamaría como que se estuvieran pegando no sé no sé ok estos no se mueren con nada si no matas a los enemigos que sí se mueren hay unos que son negritos que esos sí se mueren si es que le... si es que los golpea simplemente son unas calacas morrochas ok vamos a reventar ahí a lo mejor hay algo tenemos dos enemigos perfecto eso lo tiro para que se maten ellos cuidado 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 venga pegue me quitaron 24% de pacto pero lo podemos recuperar con con la tienda op 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 vamos a tirar eso vamos a tirar eso vamos a tirar eso este es simplecillo pero donde estoy nervioso a lo mejor me empiece a acostar uy ok ok tengo tres oh me mola bueno alcance justo pacto no hay 100% que no hay bien esto nos tiramos esto lo agarramos tenemos justice justice esas cacas se mueren y después reviven de nuevo ven hay cacas de color negro de color rojo de color dorado de color celeste y de color normal de color café la roja simplemente después se regeneran y te pueden llegar a dar un ítem rara vez te dan o sea te pueden dar un recogible un colectivo como sea una bomba una moneda un corazón una llave rara vez te lo dan si las cacas normales se revientan y no reaparecen y te dan como un cuarenta treinta por ciento de que te suelten uno de esos redes colectables las cacas de color celeste esas son angelicales y te como que te como que te buffan en un rango que estén cerquita tuyo como que te buffean puedes para más rápido corre un poquito más y cositas las cacas de color negro cuando tú las revientas dañas a los enemigos y ahora hay dos casi a siempre que los matas y que son enemigos normales las cacas de color arcoiris que se me olvidó decirles esas te regeneran toda tu vida desconozco si que quitaban maldición no recuerdo creo que no y las cacas de color dorado te sueltan moneda o trinket trinket relacionado con dinero obviamente creo que ya hemos visto todas menos la de color la de color celeste que se aparece más arriba ahí tenemos cofres también los cofres son dorados son normales son con pinchos que más son los cofres celestes como estos que estos no son infinitos ok son simplemente hasta que te suelten o muchos recogibles o un objeto o se va haciendo recogimos muchos ok este me sirve para irme ahora el ermitaño vamos a ir ahora the hermit ahora ya la moneda casi que nos sobra no vamos a comprar estas cosas solamente para que salgan de la pool de los items ok porque en los items si tienes pocos hay una pool entonces si no recoges después te aparecen de nuevo y así no tenemos trinket así que nos llamo este este ya sería como para irme I can see forever no lo hemos revisado un montón de manera si no hubiéramos podido desbloquear a kane en el episodio anterior lo hubiéramos podido desbloquear hoy y hoy hubiéramos desbloqueado a tres si es súper fácil o bueno es divino ok se lo vamos a reventar cuando podamos ya que nos quita uno completo y no estamos para perder vida uy casi maldición perdón ya ahora que vemos el mapa nos vamos rápidamente pero esta carta la vamos a guardar la vamos a guardar la vamos a guardar la vamos a guardar que va a ser de muy de muy muy ayuda a ultra secreta estará bien iba a reventar allá pero está bien se me olvidó que teníamos algo I can see forever ese nos revela que tenemos como las habitaciones ocultas no las revela ya acá ya sería matar a a mam no vamos a ocupar la carta porque obviamente que no va a tirar directo al boss pero después no vamos a poder salir del boss entonces no nos conviene porque tenemos más cosas este es la última el último piso donde nos dan ítem de la sala de del objeto de la sala del rey última tienda si es que no tenemos algún trinque obviamente hay un trinque que después te deja tener sala nuevamente y todo así que hay que aprovecharla al máximo y así quedan dos minutos para que sean 20 y no hemos llegado o no hemos visto donde está la sala del boss vamos nosotros con la carta así por eso yo la quería guardar que no me quería ir por la tienda que la tienda va a estar chiveta que no me quería ir por la tienda que la tienda va a estar chiveta bueno no encontramos dos minutos dos minutos tenemos poco daño no tendremos que irnos ya vamos a revisar esta si no nos vamos al toque al toque roque tiene que estar acá si no nos vamos no está espérate vamos a hacer algo demonios weón vamos a gastar toda la bomba ahhh seriously así es mucho más rápido salir de los apuros y de de todo no nada vámonos prefiero perder un ítem que perder la boss porque después nos va a costar llegar no bien vamos a estar haciendo bastante daño pero tiene que ser así que estamos mal de tiempo Llevamos la mitad Oh bacano, bacano, que sangre. No había perscatado de eso tanto que tengo que esquivar Me quitaron ya los corazones, pero da igual Yo con la voz voy a ser más que tres Ya, tenemos cajita que nos da The Tower, Feromonas Ya, esa me la voy a llevar Y nos vamos Tenemos eso Tenemos esto Ya ahí que nos pegamos Tenemos, oh, esa está buena Creo que es la activable, no? Bueno, es la activable Ahora no se nota mucho, pero con más daño esta voz revienta Cambiaron la canción de la voz rush Esta no la sé Vamos a tirar The Tower un poquito Ok, pasamos bastante daño Cuidadito Bueno Ay, bueno se está abrazando Por ejemplo este Uh, nos falta daño nomás y rompemos Es un muy buen ítem Tenemos que durar para conseguir Su máximo potencial nomás Y No 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 Cuidado. Bueno. Nos queda un salto más y murió. Más vida por favor. Buenísimo. Ya. Este es más complejo. Dale. Pégame. 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 Este es más fácil. Y este ya lo matamos. Ahora hay que tener sumo cuidado porque nos va a tirar de estas cositas de las badañas. Y estamos lentos. Aquí estamos a uno. Tienen que matar eso primero. Eso es lo que no nos gusta que nos pegue. Igual eso le hacemos daño al boss. Así que da igual. Bueno. Creo que yo lo maté. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ok. Buenísimo. No importa. No importa. No importa. De ir hasta ahorita en ganador No lo vamos a saber nunca Nos vemos Que estén bien En el siguiente episodio Llegando más lejos De mamá Ok, ya estamos soltando ya las manitos Dure harto Van a estar jugando hace tiempo Así que eso Nos vemos mis niños Chao, chao Chao